bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente la cantante dominicana yailin la más viral en el día de ayer posteó este vídeo a su historia de integran donde le taparon muchas bocas a muchas personas que especularon de que ella ya no el doble a ya no estaban pero aquí vemos que es lo contrario a no el y el in la más viral están haciendo feliz detrás de cámara porque así es mejor porque muchas personas que quieren dañar su relación a nivel de redes sociales pero vamos a ver este vídeo y 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